Pero antes de comenzar este vídeo, te invito a suscribirte a mi canal, para enterarte de todo lo que pasen era, y muy importante, activar la campanita para que Youtube te notifique todos mis vídeos, sin más que decir comencemos con el vídeo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.